Buenas noches a todos los que estén viendo este video, hoy 30 de marzo, en la mañana nos enteramos con mucha tristeza nos enteramos del fallecimiento de Arturo Guerrero, quien fuera locutor y principal promotor de la obra de los Beatles aquí en Monterrey que tenía su programa institucional de Beatles Forever desde mucho tiempo atrás, estamos hablando ya más de 30 años, desde los noventas, principios de los noventas, lo tengo presente desde el 91, 92 hasta que estaba en mis años de estudiante, hasta mis primeros años ya de trabajo de manera profesional, toda la década de los noventas hubo lapsos de pausas en el programa, sobre todo porque cuando hacía había necesidad de cambiar de estación, yo lo recuerdo desde Estéreo 7, a principios de los noventas, luego se pasó en 91X, luego estuvo en D99, luego otra vez en 91X y luego ahí vino una gap grande de tiempo, pero más recientemente en estos años estuvo en Classic, hasta recientemente el año pasado creo yo, que el programa entró en pausa y lo retomaron en Classic con otra locutora, con Andrea Zavala. Aquí tengo, les quiero presentar este libro que salió en 1995-96, es la antología de los Beatles, la historia de los Beatles, nadarra por los Beatles. Este libro yo me lo saqué en un concurso que organizó Arturo Guerrero, precisamente, en esa época. Consistía el concurso en hacer un dibujo de los Beatles, y para quienes me conocen, saben que lo de dibujar y lo de los Beatles se me da muy fácil. No era el único, había varios colegas también del medio que participaron en este concurso, todos presentaron y presentamos muy buenas obras y nos merecimos cada uno este libro como premio, que se los quiero mostrar ahorita. A manera de recuerdo y homenaje de lo que, de lo que fue la obra de Arturo. Yo quisiera acordarme, pero no me da tanto la memoria. El, la obra de los Beatles ha sido representada aquí en Monterrey vastamente. Yo recuerdo en RG, y tal vez en Radiocono, es una barajita que compré en los noventas también, en Radiocono existía la obra de los Beatles, en las tardes. No sé, no me acuerdo si Arturo Guerrero tenía algo que tenía algo que ver en aquel entonces, porque estas son las impresiones que saqué cuando se reunieron los Beatles. Aquí las conservo. Este, les digo, no me acuerdo si ese programa en los 80s, 83, 84 tenían algo que ver con Arturo. Desconozco, no me da la memoria para tanto. Pero, aquí hay más impresiones. Este, les digo, si lo tengo más presente en mi, en mi etapa juvenil, cuando tenía 18, 17, 18 años, escuchaba, entre muchas cosas, el programa de Arturo a través de Estéreo 7, todos los sábados por las mañanas. Y su programa, pues era, era una producción hecha con toda la mano. Él mismo producía sus cortinillas de audio, sus entradas y sus salidas, sus cortes a comercial. Tenía una selección curada de, de lo que es la música de fondo, mientras hacía sus intervenciones. Amén de que sus comentarios y opiniones, aparte, muy acertadas, muy bien ilustradas. En aquel entonces no existía esto. Esto se empezó a dar a partir de esa época. Entonces, él tenía un conocimiento no sólo de la obra, sino de los discos, de los bootlegs. Entonces, tenía un conocimiento de los libros. De los bootlegs han escrito muchos libros, muchísimos. Y se escribieron muchos en esa época. Y todo eso vino a dar aquí. De la viva voz de los bootlegs vino a dar en estos libros, en esta obra que fue la antología. Y que tuvimos el, el gusto, el gusto de ya no imaginarnos cómo sería escuchar a los vistas en los años noventas, en nuestra época moderna. Ya lo, ya lo presenciamos. Arturo Guerrero pavimentó el camino para que toda una generación, al menos aquí en el norte de la república, este, para que todos nosotros pudiéramos apreciar y disfrutar eso. Aquí hay más fotos de la reunión. Obviamente, sin John Lennon, pues ya no era lo mismo. Pero ellos hicieron su mejor esfuerzo para darnos lo mejor. Dos canciones muy buenas, con una calidad de sonido excelente, incluyendo la voz de John Lennon, para hacernos la, hacernos la, la ilusión de, de tener una bitlemanía como la tuvieron nuestros padres. Que nosotros podamos decir, yo estuve vivo cuando salió una canción nueva de los bitles. Se le debe mucho eso a Arturo, este, y a Laura Gervasi, que al unirse a él, agarraron nuevos brillos para seguir presentando el trabajo de los vistas conforme se fuera, conforme fuera saliendo. Bueno, claro que era, este, más que nada su obra de solistas. Y cada vez fue menos, porque, pues, falleció George Harrison. Este, empezó a fallecer más gente alrededor de la, de la familia bitle que, como que frenaba el, frenaba la producción. Y aún así, en este 2023 que recién pasó, tuvimos, una vez más, la fortuna de escuchar una nueva canción de los bitles, que se había quedado pendiente. También fue, fue tema, fue tema en, en las transmisiones de Arturo, de las, eh, que se había quedado un tema pendiente, que no hubo manera de trabajarlo en aquel entonces, hasta ahora que la, que la tecnología ha avanzado, otros veintitantos años, también, pues, es, eh, nos deja un sabor agridulce, que, que, pues, es un, es, fue una canción que no, ahora no, no solo no contaba con un bitle, sino contaba con dos bits menos, pero, pero, y eso agreguemosle el hecho de que, pues, eh, mucha gente del 95 para acá, pues, ya no está con nosotros, que ya no fueron, ya no, ya no tuvieron la oportunidad de escuchar esta canción, eh, y además que, por ejemplo, en el caso de Arturo, que desconozco si, si tenía alguna enfermedad o padecía algún problema, eh, al menos, al menos, pudo cerrar este ciclo de admiración y entrega a los Beatles escuchando una nueva canción, casi, casi podría decirse que se retiró con la quiero decir que es que se, que que se pudo retirar en paz y pues nosotros, pues, lo estamos muy agradecidos por todo lo que hizo por todo lo que unió a la gente en torno a, en torno a esta obra artística aquí está, la última foto de los Beatles ya para retirarnos muchas gracias Arturo muchas gracias por todo lo que diste, por todo lo que nos enseñaste y, pues, descansa en paz y, pues, descansa en paz